Este video pensaba sacarlo desde hace mucho tiempo pero la situación de la pandemia más una pequeña confusión con el servicio de mensajería que me iba a entregar mis paquetes han hecho que hasta este día lo haya podido subir. Y es que si me han llegado dos paquetitos, el primero es este que es un tripié de la marca Newer el cual está bastante pesadito y creo que era necesario porque el que tenía pues ya está en mejor vida además de que si queremos progresar hay que comprar cosas más pros. Este tripié me llegó en la fecha que estaba programada pero no lo quería abrir hasta que no llegara el segundo paquete que es el que vamos a abrir a continuación. Estos son los paquetitos que vamos a abrir hoy y por la marca de la mochila pueden darse cuenta que seguimos haciendo millonarios a Canon. Bueno y ahora sí como buenos cirujanos a punto de entrar al quirófano este es el maletín que es bastante chiquito yo creo que no lo voy a utilizar en la calle porque a ver aquí en la etiqueta dice que le caben las cámaras, lentes y todo pero está demasiado pequeño. Ahorita le metí acá un lentecito. Yo creo que este me va a servir más para cuidar mi equipo dentro de mi casa. Sí porque llevar este en la calle que dice aquí claramente Canon es como una invitación a la gente a que te robe. Entonces este nada más lo voy a utilizar aquí en mi casa. Bueno y ahora sí pasemos a lo que nos interesa. Ha llegado el momento que todo México estaba esperando. La cámara que me he comprado es... La cámara que me he comprado es... T8i. Una Rebel T8i. Entonces ha llegado el momento de ver que traía esta cajita y en lo que la destapo me gustaría comentarles. Mi sueño era comprar la 90D pero por la situación que estamos viviendo de la pandemia era muy cara para que nada más estuviera haciendo algunos vídeos para YouTube y algunas fotos en casa y lógicamente tenías que desquitar todo lo que valía. Igual pensé en la M50 pero viendo muchos reviews me encontré con que el sensor queda expuesto cada que le cambias el lente y eso me dio mucha ansiedad. Y esta la verdad es que la encontré a un muy buen precio. Incluso la encontré más barata a como la anuncia Canon en su página. Fue una oferta que no podía dejar pasar y que evidentemente la aproveché además de que me dieron esta mochilita de regalo. Entonces creo que fue una buena compra. Bueno, en la cajita viene, ya saben, bueno, igual y no saben, pero viene el manual de la T8i. Yo no soy tan partidario de leer los manuales pero con la cámara, con mi cámara anterior aprendí que siempre es importante leerlos. Bueno, esto que son las pólizas de garantía, más garantía, puros papelitos que igual y ahorita no nos sirven. Y aquí viene la correa que nada más dice EOS pero no dice qué modelo es. Bueno, aquí está el cargador y la batería. Que en este caso lo único que no me gustó es que a pesar de haber comprado Canon y de la misma gama de iniciación voy a tener que comprar baterías porque esta pila no es la misma a las que utiliza la T6. Y el cuerpo de la cámara aquí está pero todavía no lo vamos a abrir. Vamos a ver qué tal está el lente. Bueno, aquí tenemos el 1855 pero esta es la nueva versión que ya trae estabilizador y además se siente como que más chiquito que el otro. No sé si sea mi percepción. Así es que aquí está la T8i y la vamos a sacar en 3, 2, 1. Que se siente bastante ligera. Yo creo que es porque no tiene ni pila ni lente. Pero a ver, vamos a ver. Esta era una de las cosas por la que la quería. Y estoy viendo que sí está bastante cambiada. Esta es una cámara APS-C. Lo que significa que es de la de los famosísimos sensor recortado. Y eso también significa que me van a servir todos los lentes que he comprado hasta ahorita. O sea que estoy viendo que aquí ya trae otro compartimiento para la pila. Ya no viene como la T6 que la T6 la traía aquí o la traía aquí, no me acuerdo. Pero traía una ranurita ahí. Y era la misma entrada para la tarjeta de memoria que en este caso aquí ya la traemos por aquí. Pues el modelo básicamente es igual al de la T6. Es la misma cosa. Solo que sí trae algunos cambios. En lo que se carga la pila hay que ponerle la correa. Muy importante. Yo no sé cómo hay gente que puede andar con sus cámaras sin correa. A mí me da miedo que les vaya a pasar algo que se me vaya a caer. Oye, con ustedes aquí está el nuevo trepí. Bastante pesadito la verdad. Yo creo que me va a poner muy mamado nada más de andarlo cargando. Esta es la pila N-Gone LP-E10 para mi cámara anterior. Y esta es la nueva, la Canon LP-E17. Ahora, esta no es la pila original, sino que es que yo ya había comprado más pilas para mi T6 que ya no la voy a poder utilizar. Entonces, voy a tener que comprar nuevas para esta nueva cámara. En algo que me parece bastante tonto porque creo que se me hace ilógico o bueno, inexplicable que a pesar de haber comprado una cámara de la misma marca tenga que comprar otras baterías porque no son compatibles. Pero bueno, este es el 18-55 nuevo que se supone que ya no hace ruido cuando enfoca. Trae el estabilizador, aquí se ve. Y yo, por ejemplo, este es el viejito que no trae nada de estabilizador, solamente trae el enfoque. Este sí se escucha. Cuando estás enfocando. Que en video he visto que a muchos sí les molesta, sí se les llega a meter en el audio. Pero bueno, aquí está el Canon. Nos sigue patrocinando Canon. Aquí está la T8i. Que algo que me gustó es que tiene este detallito aquí. Trae grabadito, no lo trae como la T6 que es como una estampita. Y bueno, aquí está la pantallita abatible. Que esto era algo muy necesario. La pantalla abatible sí era algo que quería. Los botoncitos. Este se supone que es el botón del ISO. El que dice ISO para que ya lo controles desde aquí. Y ya no tengas que estar haciendo maniobras raras como en la T6 para cambiar de ISO. Disparador este, no sé para qué sea. Y esta es la ruedita que a mí me encantó. Es esta. Para cambiar de fotos, para cambiar parámetros de la cámara. Algo que se me hace bastante útil. Y así es que espero que esta haya sido una excelente compra. Espero que me haga bastante feliz. Y que me sea útil para todo el contenido que pienso estar haciendo. Esta es mi nueva cámara. Al finalizar este video me gustaría desearles un 2021 lleno de éxitos. Lleno de salud. Lleno de felicidad. Que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Y de verdad que cumplan todo lo que se hayan propuesto para hacer este año. Se los deseo de todo corazón. Yo espero este año explotar esta cámara. Pienso ponerla a prueba. Llevarla a condiciones extremas. Si se puede. Por mi parte sería todo. Agradecerte haberte quedado hasta aquí. Te recuerdo suscribirte y seguirme en Instagram. Si es que no me sigues. Y si me sigues, recomendarme. Nos vemos en la próxima.